El ingenio azucarero Guavirá Sociedad Anónima inició su zafra número 62 este 6 de junio en un acto público realizado en sus instalaciones industriales en la localidad de Montero. La meta del ingenio es producir este año 3 millones de quintales de azúcar y 80 millones de litros de alcohol con la caña provista al ingenio por más de 1.400 productores cañeros. El presidente del ingenio azucarero Guavirá Mariano Aguilera dijo que la meta de la empresa para este 2018 es además de la tradicional producción de azúcar, alcoholes y derivados entrar masivamente con la producción de etanol siendo que Guavirá ha sido la primera industria azucro-alcoholera del país en generar este biocombustible a partir de la caña de azúcar. Bueno ustedes amigos hoy podemos decir que Guavirá ya tiene su deshidratadora de alcohol de un millón de producción de litro por día, eso es un monstruo aquí y en la China. Guavirá siempre a la vanguardia y dando un paso adelante porque Guavirá va a seguir creciendo con toda esa masa social de sus productores de caña, sus trabajadores y la región Santa Cruz y Bolivia toda. Por su parte el presidente de la unión de cañeros Guavirá Rodolfo Gordán comentó acerca de cómo será la logística de comercialización de etanol junto al aporte del estatal YPFB. El yacimiento es el que se va a encargar de todo eso, van a venir a retirar el producto, el etanol de aquí de planta y ya ellos lo trasladan. Necesitan equipo especial, cisternas en buen estado y bueno una serie de cosas que exigen la norma. Asimismo el ejecutivo se refirió a futuras inversiones dentro del ingenio. Las inversiones aquí en el ingenio bueno es ampliar la planta de deshidratación de alcohol, pero como productor más que todo yo le hablaría, estamos ampliando, nosotros hemos duplicado el tema de la siembra, de 5.000, 6.000 nos estamos yendo a prácticamente 10.000 hectáreas, entonces de esa manera es que nosotros estamos contribuyendo aquí, garantizando la materia prima, tanto para la producción de la seguridad alimentaria que exigen, no desabastecimiento de azúcar a la población y el saldo también para cumplir los cupos que se nos otorguen en el tema del etanol.